A ver, si efectivamente aparte de Shadow Rush Ataque Hola que tal mis queridos hombres televidentes Esto es Pokémon XD, Gale of Darkness Y bueno yo regreso a este juego Después de como un mes de no estarlo jugando Ya me tiene un poco alterado Porque nada más no puedo terminarlo Y yo solo espero que no llegue al capítulo 50 Es lo único que espero de verdad Hay un problema con el episodio número 41 Yo estoy muy por delante de lo que ustedes están viendo Bueno, espera, vamos a ver Egon, espero que tú estés bien Sí, bla, bla Sí, 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 espero que estemos bien Qué bueno, qué bueno, qué bueno ¿Qué estaba diciendo? Sí, tengo un pequeño problema con el episodio número 41 Porque este episodio Por alguna razón lo borré en mi computadora Antes de subirlo Pero lo tengo en un disco duro La cosa es que este disco duro por alguna razón No me está dejando utilizarlo dentro de la computadora Que yo es la que utilizo para los gameplays Entonces, pues es un pequeño problemita Pero pues no siento que sea nada que no se pueda solucionar Si no está el video, pues ya saben por qué Que de verdad no pasó nada Solo perdimos a Ninetales Ahorita tenemos un equipo un poquito distinto Pero no demasiado Se los mostraré un poquito más adelante Una vez que terminemos de hacer esto Que según yo esta cosa morada nos va a regresar Pero, a ver, vámonos directo Acá Perfecto Nos deja perfectamente Yo espero que ese ítem no lo necesitemos Tengo dudas Si sí está Si estoy hablando y todo O si se me está escuchando Aquí tenemos un peón Así que vamos a empezar a pelear Para que vayan conociendo al equipo Creo que de hecho En primeras no tengo a nadie del nuevo equipo Pero bueno Ahorita lo ven, ahorita lo ven Peón Geptal saca a Lantern Y a Magneton Así que a ver Qué tal Tiene que decirnos Chantal y Toloco Ok, ese Magneton y Lantern Pésima idea tener a Chantal ahorita Vamos a cambiar Por nuestro oscuro Que es nuestro nuevo Hitmonlee Y debería cambiar a Podría usar Hypnosis No, yo creo que voy a cambiar a Victreebel No quiero arriesgarme en absoluto La verdad es que Esta serie se me está haciendo ya muy pesada El problema fue Que como se alargó tanto Yo quería acabarla antes Tuve que tener una pausa Porque llegué al episodio 40 Y nada más No veía que esto acabara Y fue cuando empecé a grabar Resident Evil Y luego de ahí empecé Los primeros episodios de Gears Entonces lleve Pasé mucho tiempo Entre el episodio 40 y 40 No, 41 y 42 Que lo grabé Y ahorita pues Lo estoy resintiendo un poco Porque me estaba dando Un poquito de flojera ya grabarla Pero No me gusta dejar las cosas incompletas Entonces yo quiero acabar esto Ahora sí que si pierdo el Nuzlocke Pues tampoco Tampoco me voy a Me voy a aferrar Sino que ya si lo pierdo bien Tampoco lo voy a perder a propósito Y si gano también Hay que tener cuidado Porque ese nos ha enfocado Lantern Pulso de agua No creo que pase nada Excelente Y Carmen ¿Ya usé esta hoja mexicana? Ah, está confuso No me di cuenta Por estar platicando Con ustedes Hijo de perra No atacó No me está gustando esto Mega patada Voy a usar otra vez High Jump Kick Tengo la flauta Es que no me acuerdo Si tenía la flauta Para quitar La Yellow Flute Snap Out of Confusion Sí, esta es Vamos a darle en Carmen Para que se le quite la confusión No vayas a fallar Perfecto No falla Excelente Hitmoni Hitmoni me encanta Es uno de mis Pokémon favoritos De hecho siempre en el Leaf Green yo lo escogía Por encima de Hitmonchan Hitmonchan No es para nada Un Pokémon que me agrade Aunque sí es cierto Que tiene ciertas ventajas Por todos los puños Que puede Aprender Pero no Aquí tenemos un Ligiton Que es tipo Más bien que es Pokémon oscuro Hitmoni va a tener Muy buen ataque contra él Pero hay que tener cuidado Aparentemente tiene Una muy buena defensa física Vuelve directamente A ver Mega Kick Es que Mega Kick Es normal Por favor no vayas a fallar El ataque Bien Super efectivo Perfecto Queda en amarillo Y así lo vamos a dejar Shockwave Contra quien Carmen me está dando Muchos golpes Y sencillamente no ataca Que es lo que me está molestando Ya les has de delante Por favor Y ahorita me preocupa El ataque del Ligiton Es que realmente Ya no tenemos muchos Pokémon Que usar Ese es mi problema Ahorita Shadow Panic No sé que hace eso Confunde Sí, confunde Confunde a los dos Voy a dejar a Hitmoni Y lanzar una Épica Ultra Ball Encontrarse el Ligiton Y voy a No sé si dejar que ataque O Ya no Yo creo que sí Voy a dejar que ataque Que no Que ataque Voy a usar Magical Leaf Y esperar a que sí ataque Y si no otra vez Tengo que hacer una flauta Flauta amarilla Venga Pokéball Venga 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 Atrapes el Ligiton Tres Cierra Venga Bien, 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 bien Bien, bien Empezamos muy bien Este video También otra cosa Que cambió Que si ven Otra serie Ya se habrán dado cuenta Ahora los videos Son de 20 minutos mínimo 20-25 Si nos pasamos Pero 20 Al menos seguro Y eso nos va a ayudar También sobre todo Para empezar a adelantar Porque pues esta serie Si va un poquito Atrasada Y Carmen no volvió a atacar ¿Verdad? Voy a usar Mega Patada Y voy a cambiar a Carmen Porque nada más Me está atacando Voy a cambiar a Toloco Y espero Que se deshagan rápidamente De ese Pokémon No voy a ir a curar Espero encontrarme pronto Una Ah, está confundido Pero Mega Patada Y ¡Bien! ¡Acierta! ¡Bien! Ah, lo que me está preocupando Creo que para acertar La Mega Patada Bien, 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 bien Lo malo es que pronto Vienen los Admins, eh Eso es lo que ahorita Me está preocupando demasiado Puedo llegar hasta el nivel 45 Para el primero De los Top Admin Que es el que sí Vamos a respetar el nivel Y después al 50 ¿Cuál tenemos de primeras? A Chantal y a Toloco Está perfecto Aquí vamos a agarrar Esto Un Max Eder Ok ¿Aquí qué hay que hacer? O sea, creo que aquí puedo caer Abajo Evidentemente No arriba Aquí hay otra cosa No sé si tienen que resolver Alguna especie de Puzzle A ver, aquí otra vez Me retan Me espantó un poco Pero bueno Peon Leaden Espero que sea un poquito más Sencillo el combate Y no tengan que hacer Ningunos cambios Stance of Explode Bien, bien Un poquito más sencillo Según yo Aunque me preocupe Explode Explode Sí me preocupa un poquito Yo creo que lo inteligente Es hacerlos primero de él Nos intimida Realmente no importa Porque no tenemos ataques De tipo Físico Vámonos contra Explode Derribo Chandal lo aguanta Relativamente bien Le quita un cuarto de vida Y usa Surf Mi querido Chandal Quiero Cloyster A ver qué tal nos va Le quita Le quita menos De lo que esperaba Le quita muy poco De hecho Explode Les quita muy poco Y Psíquico Que espero que Eso sí les afecte más Explode No Le quita muy poco Stomp ¿Cómo van No van de vida? Pues Chantal va un poquito Bajo Pero se va defendiendo Voy a volver a usar Psíquico Y esto es Ataque arena Lo cual No creo que me afecte Mucho en Surf Porque le baja Muy poco la Precisión Santer Evita el ataque Pero a ver Qué tal Contra Explode Explode Ya derrotado Y el que sigue Espero que es un Pokémon Que le afecte mucho Tipo psíquico Para deshacernos de él Pronto Ah Es el Scyther Este Scyther Es Shadow Ya lo leí Estuve leyendo Qué Pokémon seguían Estamos muy cerca Del final Qué feo Es ese Scyther Scyther Me lo imagino Un poco más Más erguido Pero bueno Le aplicamos Psíquico Realmente No le hacemos Casi nada Dios mío Estoy temiendo Un poquito Por Chantal Usar Hypnosis Shadow Mist Shadow Mist No me acuerdo Qué hace Pero no es un ataque Qué bajas Con Shadow Mist Bájale Evasiva No me preocupa Tanto Porque no están Usando ataques Con poca precisión Aparte Takedown No falla Entonces Según yo No falla A ver Ok Espero que no falle La hipnosis Surf Maldito Stantler Tengo que cambiar Ya Tengo que cambiar Aquí Voy a cambiar Por Magmar Y voy a conservar Este Pokémon Para deshacerme De Stantler Es que me está Preocupando muchísimo Ahorita Scyther El ataque Con Shadow Rush Que pueda tener A ver Sí Efectivamente Aparte Shadow Rush Ataque crítico No me lo puedo creer ¿En qué cabeza cabe? Al menos se quemó Por el amor de Dios Magmar Qué asqueroso Estúpido ataque tenías Ya sé qué otro Pokémon Tengo ahí Ya De hecho tengo Todos purificados Por esto Por el amor de Dios Y es que O sea es una pre-evolución La evolución es Magmortar Tampoco También por eso No lo quería tener Pero cómo es posible No sé ni qué le hizo Ah lo durmió Bien Maldito Stantler Ya vete Dios mío Magmar Magmar no me gusta Pero pues tampoco es como Que me gusta Que estén perdiendo Mis Pokémon Y aparte Este también es Shadow Esto está poniendo Está poniendo muy feo No sé qué voy a hacer No sé qué voy a hacer Es que esto sí Está grave Porque No sé qué hacer De verdad que No sé qué hacer Voy a utilizar Una Poké Ball Y esperar A que se capture Scyther Y es que Yo creo que debería Cambiar a Toloco Para evitar cualquier Es que también Oscuro Me da miedo Sacarlo ahorita No sabes qué Voy a usar Ataqueala con Scyther Si lo mato Ni modo Realmente No me sirve Un Scyther Necesitaría un Scissor No lo puedo evolucionar Entonces Lo que voy a hacer Es despertarlo Así tengo un Awakening Y así puedo tocar Ahora mismo Y no esperarme Al siguiente turno Aparte Scyther está quemado Ahora que lo pienso Por lo tanto Su ataque no va a ser Tan intenso Bájale Evasiva Ataqueala Y me sorprende Que Scyther sea tan rápido Y yo esperaba Que fuera un poco más lento Ataque crítico Ahora sí Ataque crítico Muy bien Me hubiera encantado Que Hypno subiera de nivel Así hubiera esto Un poquito más fuerte Contra el ataque De De Chancy Shadow Hold Cuidado Porque no vamos a poder Cambiar ahora Incluso podría curar A Hypno De repente Tampoco me interesa Mucho capturar De Chancy Podría Subirle A ver Voy a tratar De dormir De Chancy Directamente Con Hypnosis Usa ataqueala Le baja Bastante la vida De hecho Muy bien Porque con otro ataqueala Quedaría Con la vida perfecta Es que esto es el problema Sharon Rape Vamos a ver cuánto baja El ataque Cuánto baja Con este ataque Muy bien Baja muy poco De hecho le hizo un ataque Crítico a Hypno Y no le bajó casi nada Entonces Otro ataqueala Y vamos a usar Otra vez Hypnosis Venga Sandra Ven Bien Está en rojo Y por favor Hypno La Hypnosis ¡Ah! ¿Por qué? Shadow Rape Otra vez Podría incluso Ahorita Cambiar a Hypno Nada más Por seguridad O podría incluso Dejarlo Realmente Hypno Está muy bien De salud ¿Qué hago? A ver Vamos a usar Una Ultra Ball Yo creo que Sí se puede Capturar ahorita Voy a llamar A Toloco Para aumentar Un poquito Su precisión Es que sabía Que tenía que aumentar La precisión Antes de usar Hypnosis Uno Dos Tres Cierra No, no se No Chancy se está poniendo Muy perro ahorita Para que lo Para capturarse Y eso me está molestando Demasiado Shadow Rape Si le baja demasiado La vida Hypno Voy a tener que curarlo No voy a tener otra opción Porque entonces ya me estaría Arriesgando mucho O quizá todavía aguante Otro ataque Aguantará otro ataque Espero que sí Y por favor Ya tienes Ya te subí la precisión Hypno Si no se captura Por favor Que captúrate Chansey Duérmelo A ver Chansey Una Dos Tres Cierra Puta Chansey Duérmete Duérmete Falla el ataque Voy a tener que Curar a Hypno Ahora vamos a ver De treinta Le baja A seis Madre mía Seis Muy bien Vamos a curar Directamente a Hypno ¿Qué tenemos? Para curar Tenemos hiperpoción Perfecto Tenemos bastantes Hiperpociones Vamos a Hypno Y voy a llamarlo Para subir un poco Más la precisión ¿Cómo puedo creer Que ese Chansey No se pueda Ser capaz De capturar Realmente Shadow Rave Es un ataque Que no No le afecta Prácticamente nada Creo que Chansey Lo que tiene bueno Es la defensa Pero de hecho Ni siquiera eso Porque ataque ahora Le bajó demasiado Vamos a lanzar Otra Ultra Si tuviera un Hexacuraz Igual por el estilo Este día Perfecto A ver Hypno ¿Qué más necesitas Para acertar Esa Hypnosis? Y tu Ultra Bola también Por favor Ya quédate cerrada Uno Dos Ahora ni siquiera Se mueven Jóvenes Venga Chansey Ahí está Hypnosis Tienes una última oportunidad Es más O sea Te estuvimos Esperando mucho Chansey Voy a hacer un ataque A la porque Ya se nos está acabando El tiempo Llevamos 16 minutos Así que si no te quedas Lo siento Ya no vamos a estar Esperando Tanto para esto De hecho Ahora que lo piense Estoy haciendo tanto El pacho Por un Chansey Que ni siquiera quiero Pero a ver Chansey Tienes una última oportunidad Tienes una última oportunidad Uno Dos Tres Cierra Yo sabía Yo sabía O sea Ante esa amenaza Obviamente Chansey Va a venirse con nosotros Está bastante herida Nuestra equipora ¿Verdad? Lo peor es que no sé Si tengamos Cerca Alguna especie de Algo para curar Eso es lo que me está Preocupando ahorita A ver Tenemos ahorita Liquidton y Chansey Pero Me interesa saber Cuáles son los Pokémon Que faltan Falta Solrock y Starmy Por lo tanto Ya es una Batalla con Admin Vamos a tener que Avanzar con cuidado Ese es un elevador O sea Aquí puede ser Que ya esté el Admin Vamos a tener que Regresarnos a curar A ver que tal nos va Me ha dicho Caemos aquí Revivires A ver Vámonos de regreso Vamos a tomar El morado Es que necesito curar Necesito curar Vamos a adelantar esto Para que no lo vean Muy bien Ya estamos aquí Curando nuestros Pokémon Y a punto de sacar A Magmar Del equipo Porque bueno Pues Magmar Aparentemente No quería mucho Pelear contra el señor ¿Cómo se llama? El Master Gribble Pero bueno Estoy viendo el reloj Y la verdad es que Siguiendo la lógica Creo que ya nos toca Pilar contra un Admin Y no nos va a alcanzar El tiempo Entonces Lo que vamos a hacer Es cambiar de Pokémon Vamos a meter a Bueno Primero vamos a quitarle El repartir experiencia A Kataru No duró más que un episodio Y vamos a meter Ah pero está en la cámara De purificación ¿Verdad? Si está en la cámara de purificación Vamos a meter un Kangaskhan Eso va a ser lo que vamos a hacer Yo de verdad Confío un poquito en Magmar Por ser tipo fuego Pero Sencillamente No No dio el ancho No sé qué pasó Pero bueno En fin Si las cosas siguen así de mal Yo creo que tendríamos Que meter A Altaria No quiero terminar Metiendo a Altaria Pero yo creo que Va a llegar un punto En el que va a ser necesario Lo malo es que Kangaskhan Está muy bajo nivel Muy bajo nivel Es lo que ahorita estoy viendo Yo pensé De hecho Que era más fuerte No sé qué ataques tiene Pero vi que tenía canto Vamos a examinar de una vez Mudito Tienes Ataques ¡Tiene terremoto! ¡Tiene terremoto! Entonces Este Kangaskhan Puede ser muy interesante Utilizándolo con Pidgeot Tiene canto Muy bien Entonces este Kangaskhan Puede ser muy interesante Pero sí hay que Esperar Que suma un poquito de nivel Antes de utilizarlo Vamos a dejarle Evidentemente El repartir experiencia Y bueno Mis queridos Hasta aquí Les vamos a dejar Espero que les esté gustando Pongan en los comentarios Si es así Denle like Compartan Lo que ustedes quieran Les dejo aquí abajo Mis redes sociales Para que estén Checando el nuevo contenido Que se va a ir subiendo Y invito a suscribirse A los que no lo han hecho Para apoyar este canal Muchísimas gracias Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!